¡Ay, está pegajoso! Bueno, ¡hola! Como habéis sabido el título, pues hoy os traigo un haul de Shein y de verdad que es que tengo muchísimas ganas de que veáis las cosas es que no sabéis qué cosas más bonitas, de verdad Ah, antes de nada deciros también que con el código Q1GORETI, creo que es por si acaso os lo dejo en pantalla, pero tenéis un 15% de descuento en su web siempre así que podéis aprovecharlo Os voy a explicar por qué es un haul tan grande este, ¿vale? Llevo colaborando desde marzo creo con ellos No, desde febrero No sé, bueno, que una vez al mes he hecho colaboración con ellos pero por examensita les dije que un mes que es que no me da tiempo hacer haul y entonces que le dejábamos para el mes siguiente también Entonces en general me suelen dejar elegir 15 cosas pero en esta colaboración me han dejado elegir 25 cosas Pero además de eso es que me hablaron otra vez para hacer otra colaboración conjunta para enviarme además de estas 25 prendas, 8 más Entonces en total tenemos 33 prendas hoy También deciros que esas 8 prendas de más me han enviado porque en Shein están de festival y eso sí que bueno os dejo también toda la información acerca del festival pues en la cajita de descripción Y por supuesto os voy a dejar el link a todas las prendas y mirad que pedazo caja vale Es que os tengo que enseñar todo esto Para mi grata sorpresa solo hay dos prendas que no me gustan Así que de verdad que es que estoy contentísima y creo que es un vídeo que os va a gustar mucho porque considero que me he arriesgado un montón al pedir ciertas cosas Primero os voy a enseñar todas las prendas después un calzado que me he cogido y por último todos los bikinis Lo que pedí versus lo que recibí Allá vamos Envido por el top que yo he puesto que es una de las cosas que más me ofrecí de tener y la verdad es que me ha sorprendido un montón o sea me ha encantado el top Como veis es verde con lunarcitos así blancos y lo más guay no son las mangas abombadas que también sino la espalda porque mirad que espaldaza tiene Tiene un montón de cuerdecitas aquí que se van cruzando hasta llegar arriba y pues luego lo haces con la top Bueno he de decir que no sé si me lo he puesto bien o no vale porque no me he visto bien o sea me he visto en el espejo pero no he mirado del todo porque es verdad que no es un top que te consideras poner fácilmente sola Entonces pues yo solo os aviso Empiezo por este vestido que me parece un vestidazo para la noche para las típicas noches en las que te vas de copas con tus amigas y tal 100% recomendado si queréis en este estilo Como veis es un vestido negro pegado con un aro en medio y después tiene aquí unas aberturas a dos lados pues rollo como si fuera un vestido abierto y la espalda es también abierta porque por arriba es como una camiseta y por abajo como una falda pero que va unido por delante Entonces te da la sensación pues eso de camiseta y falda por detrás pero en realidad es un vestido muy contenta Sigo con estos dos tops que son del mismo estilo y seguro que los estáis viendo un montón porque este año también se están llevando muchísimo Como veis son los típicos tops cortitos de tirantes escote pico y que tienen detalle y tener por el escote pues detalles de encaje y el primero es este que es azul que yo lo he visto muchísimo y sí que es verdad que a ver el top me gusta pero no me gusta esta tela O sea no es que se note de mala calidad pero a mí este tipo de tela es que no me gusta nada o sea es como que le tengo manía Lo bueno del azul es que tiene las tiras regulables Este en cambio sí que me gusta mucho más básicamente es igual pero en vez de ser todo azul pues tiene también entornos azules pero con un estampado de florecitas y como veis ya es tela de camiseta que no sé a mí me da la sensación de que parece un top de mejor calidad simplemente por el tipo de tela y el encajito me parece como más sutil más fino con unos vaqueros y más creo que puede quedar súper bien También me pedí dos vestidos los típicos veraniegos para ir a la playa y tal y bueno el primero sí que es súper playero y es este que me parece una maravilla de vestido es todo así como de encaje por arriba entonces se transparenta todo pero obviamente es porque mi intención es llevarlo con el bikini por debajo es que no sé la verdad es que el estampado es brutal encima así tonos blancos para verano es que me parecen ideales y la verdad es que me encanta cómo queda y es que además si lo llevas en un bikini rollo fosforito o de tonos llamativos por debajo queda todavía mejor y el segundo es este que yo a ver cuando lo pedí no lo había visto por ningún sitio pero es que ya ha llegado un punto en el que lo he visto por todas partes creo que hay uno encerra muy parecido bueno yo no lo he visto pero lo he escuchado es un vestido que en realidad también lo puedes utilizar para la calle pero yo creo que solo lo voy a utilizar para ir a la playa es un vestido blanco con ribetes azules creo que también había en verde pero a mí me gustaba más el azul y sin más escote pico no sé me parece que tiene un rollo bastante griego no sé por qué o romano me parece un vestido súper original y súper cómodo para ir a la playa seguimos con otro vestido y es este y bueno yo cuando lo vi en la web me pareció un vestidazo pero casi no lo pido porque dije a ver esto no te puede quedar bien pues es que es que me gusta mucho como queda a ver la parte de arriba me queda un poco grande pero nada importante es un vestidazo es que no digáis que no y sobre todo es que para alguna ocasión especial incluso para alguna galá o así yo lo utilizaría y si no pues lo que os digo también para salir de copas y tal me parece que te hace el outfit pero a otro nivel como veis es un vestido beige o más que beige igual como color crema y después es un vestido largo y a ver cómo os explico yo esto el escote es pico en plan así y después tiene también aberturas en los costados y queda igual que el negro y lo más original es que tiene una tira azul y la otra negra en plan que vienen desde abajo y es que igual así no lo entendéis muy bien pero es que he puesto de verdad que sienta súper súper bien y es que encima la tela es como como si fuera de seda en plan que sé que obviamente no es seda pero es que de verdad que lo parece las tiras lo único no son regulables y después a la espalda se ata así otro vestido este año me ha dado muchísimo por los tonos verdes vais a empezar a verlo a partir de ahora bueno ya lo habéis visto y es un vestido que seguro que también lo habéis visto muchísimo o bueno no justo este pero sí que se están llevando un montón vestidos de este estilo y la verdad es que cuando lo vi dije lo necesito para verano es un vestido de punto de verdad que es que me encanta el verde antes no me gustaba tanto pero sí y creo que a la gente le sienta muy bien el rollo a la hora de vestir creo que a la gente le sienta muy bien el verde de este tipo de vestidos como os he dicho hay muchísimas variantes ¿vale? pero yo me cogí este que tiene el cuello como más cerrado en vez de ser escote pico por no tener tantas cosas con pico y por variar un poco pues este que es escote más cerrado y se ata el cuello y después la espalda es toda abierta pero más o menos a la altura de la mitad de la espalda pues lo atas con dos cuerditas y es que de verdad que siento de maravilla seguimos por este top que bueno yo realmente me pedí esto sabiendo que no sabía para qué me lo iba a poner porque claro seguro que habéis visto que se están llevando mucho los tops estilo bikini bueno yo los llamo así pero no sé cómo se llaman ¿vale? pero básicamente es que te toman el pezón y poco más porque es que de verdad que cuando yo se lo veo a alguien puesto digo joder mira que monaba ¿no? pero es que luego a la hora de ponerme le digo es que tengo miedo de que se me acabe viendo todo el estampado es una pasada la verdad es también verde como no que es que me parece un estampado súper Pinterest en general yo creo que las prendas son súper Pinterest desde mi punto de vista pero es que amo Pinterest soy súper fan seguimos con otro vestido más que es todo fruncido como de nido de abeja creo que se llama y después al final tiene una especie de volante y el estampado como veis es de flores y tiene unos tonos así bastante más otoñales que veraniegos pero no sé es un vestido que me parece que sienta súper bien el escueto también al subirse un poco creo que puede sentar bien a todo el mundo los tirantes son como gorditos que es algo que me gusta y es bastante finito también o sea que para verano genial seguimos por este que se lo ha visto a todo el mundo lo sé cuando me lo pedí mi cabeza me decía ahorita no te lo pides porque lo tiene todo el mundo pero aún y todo me lo pedí es que me parece un vestido súper bonito la verdad es que por eso lo tiene todo el mundo bueno como veis me lo pedí también en verde y es como el vestido de Zara pero el de Shein es un poco diferente el escote en vez de ser pico total tiene como el escote de estas blusas que son caídas pues más o menos así y después te lo puedes ajustar más durante lo frunces o no la verdad es que estoy encantada con la calidad o sea da bastante el pego y yo sé que no es igual que el de Zara pero es que tampoco quiero tener el de Zara porque si no hubiera ido a Zara a cogérmelo bueno esto os va a encantar este vestido ha sido de mis prendas favoritas y es que me lo pedí en el último momento y me ha sorprendido muchísimo es que no sabéis lo bien que queda o sea igual así a simple vista no os mola mucho pero de verdad que puesto queda súper bien es un vestido con escote de pico y en color caldera y no es liso tiene como circulitos en el estampado tiene toda la espalda al aire se ata el cuello y es que no sé es el típico vestido de verano que yo de hace unos años tengo uno muy parecido en azul y lo utilizo un montón y es súper vueloso que yo soy súper fan de los vestidos así como de niña pequeña así que encantado seguimos por este que me lo pedí en verde también lo había en azul pero me lo pedí en verde aunque he de decir que es un azul turquesa más que un verde es también escote pico se puede ajustar porque se hacen nudos en los tirantes y después también es un vestido de volantes y la única pega que le puedo sacar a este vestido es que en el escote a los lados del pecho hace como una bolsa extraña seguimos por más vestidos este vale yo al pedirlo sabía que era un vestido con el que te puedes sentir una diosa o te sientes un payaso vale y bueno yo creo que depende mucho del momento para que lo utilices la verdad me lo cogí en azul porque tanto el verde como el azul me flipan a la hora de vestir y este vestido me ha encantado porque me parece que por una parte el estampado tiene un rollo más así como de los 80 o más huevo y medio tal pero después la forma me parece como súper actual porque es pegado y después se ata al cuello pero es que tiene este escote que también se está llevando un montón y sienta súper bien creo que de este vestido había la XS y me lo pedí en la S porque no quería que me quedara como súper pegado entonces vais a ver que me queda un poco más ancho de lo que puede que uno quiera que le quede pero es que yo lo quería así porque si no me iba a ver como demasiado pegado no sé este vestido tengo que decir que la forma me encanta y sienta fenomenal pero sí que es verdad que el color me lo esperaba un poco diferente ¿vale? es un vestido amarillo como veis pero sí que es un amarillo muy fosforito y yo pensaba que iba a ser un amarillo más apagado o como más clarito no sé pero diferente pero lo que os he dicho que sienta ideal tenía muchísimas ganas de tener el vestido negro que os he enseñado al principio pero tenía miedo de que me quedase mal entonces me pedí el mismo pero como en un marrón anaranjado por si acaso y es un vestido muy parecido pero diferente para que por si me quedaba mal el negro pues que no comité el mismo error entonces por delante es muy parecido en plan también tiene el arito las aberturas y tal pero por detrás es más cerrado en plan solo le coge la abertura en un cachito de la espalda pero en sí es mucho más cerrado eso ya me parece una decisión personal porque los dos desde mi punto de vista sientan muy bien seguimos con otro vestido ya veis que me he vivido muchísimos vestidos pero es que al final es lo que más se utiliza en verano y bueno es este que así no lo vais a entender ¿vale? pero es que es un vestido precioso o sea yo este vestido me lo pedí para utilizarlo rollo para ir a la playa pero es que no o sea es que me parece un vestido hasta para la noche el escote es esto ¿vale? pero el cuello es tan largo porque se ajusta desde detrás entonces tú cuando tienes de la espalda pues se sube el escote y se hacen más cortas las tiras del cuello o si necesitas que sea más largo pues lo alargas más de arriba y tiene toda la espalda al aire es súper largo y tiene un estampado súper hippie y como no tiene una abertura por aquí perdida aquí así que una maravilla de vestido la verdad me parece que es que es súper original tiene un estampado súper original y no sé me gusta un montón también y este me ha sorprendido muchísimo a ver yo creo que el vestido ya está sí vestido ya está vale sigo con estos pantalones que estos son los que no me han gustado pero bueno los pedí para andar por casa a ver no es que no me hayan gustado ¿vale? pero me los pedí en la talla incorrecta dudé mucho en si pedírnos en una XS o en una S pero como sabía que no eran para llevar para la calle y los quería para casa pues dije mira prefiero que me queden más anchos y así ando más cómoda que más pegados en donde sí que es verdad que de cintura me quedan bien pero de la parte de atrás me hacen un montón de bolsa pero bueno lo que os digo como son para andar por casa pues los tengo súper cómodos y bueno que no os he explicado pero son los típicos pantalones de punto que también se han llevado tanto después me pedí este kimono que también sabéis que los kimonos se están llevando un montón en el haul deciros que no me lo he probado así porque al final tenía tantas cosas que probarme que al final hice combinaciones entre ellas y por ejemplo esta no me la pondría así pero bueno un kimono lo llevaría pues toda de blanco en plan te pones esta falda misma con un top blanco y después el kimono y pues ya le das el toque a un outfit más básico me lo pedí en azul y lo único la manga es larga y a mí sí que me hubiera gustado que fuera una manga tres cuartos o una manga francesa pero por lo demás genial porque yo lo que quería era un kimono largo y este cumple mis expectativas en ese sentido así que también me contenta sigo por estos vaqueros que me he vuelto a atrever con unos vaqueros y estoy encantada estos es que me quedan igual que cualquier vaquero de Zara o de cualquier tienda son unos pantalones anchos color turquesa así la calidad del pantalón está genial son unos pantalones bastante finitos pero por el color yo los utilizaré en verano así que genial que sean finitos de cintura me quedan muy bien de pierna también y es que me encanta es que voy súper cómoda con los pantalones anchos vale y por último prendas de deporte lo primero me pedí este conjunto que esto es una de las prendas que no me ha gustado la otra de la blanca y otra de esta la camiseta sí que me gusta pero lo que no me gustan son los pantalones vale como veis es un conjunto rosa de pantalón corto y camiseta la cosa es que me queda grande vale me he pedido la más pequeña que es la S pero me queda grande la camiseta en sí me queda grande pero la verdad es que me da igual porque llevando deporte bajo un sujetador deportivo pues genial para hacer deporte la cosa es que los pantalones me quedan súper grandes son como muy de tiro alto pues que son tan de tiro alto que se me llevan como hasta aquí yo no sé si en el trail se va a notar pero me hacen bolsas por todas partes después me pedí esta camiseta no para llevarlo a conjunto pero bueno pues yo que sé un día que llevo una malla negra y un top deportivo negro pues me pongo esta camiseta y le doy también un poco de color a mi outfit deportivo y no sé se hace picada camiseta de tirantes con la espalda así y está súper bien muy cómoda y por último me pedí estos pantalones que son negros cortos y además como que respiran en plan son bastante sueltos entonces genial vale ya solo me queda por enseñaros el calzado y los bikinis así que bueno os enseño el calzado que es la primera vez que me pido calzado por Shein y la verdad es que me han sorprendido un montón también no tenía muchas expectativas con estas sandalias y me han encantado me parecen unas sandalias bastante hippies como veis son planas y después son así con tiras que se cruzan y pues el pie va así cruzado y no sé la verdad es que me encantan y es que encima son súper cómodas y los bikinis todavía no me los he probado así que os los voy a enseñar así rápido y no vais a tener el try-on por lo que os digo todavía no me los he probado y es que los bikinis hasta que voy a la playa la verdad es que no me los pruebo hay bastantes así que a ver por dónde empezamos y empiezo por este vale lo que os digo no los he sacado de la bolsa ni me los he probado pero este creo que es el que menos me ha gustado por el estampado en plan me lo esperaba diferente que luego igual me sorprende si habéis puesto esta es la parte de arriba pues es un bikini de banda que es que en sí la forma me parece muy guay lo que os digo la forma de mi bikini me parece guay pero lo que no me termina es el estampado o sea yo pensaba que iba a ser como tonos más anaranjados para gustos los colores y la parte de abajo es esta que en sí está muy guay porque son las partes de abajo llevando pero sin ser tan exageradas que bueno no sé vosotras si llevaréis ese tipo de bragas pero bueno yo les llamo bragas pañal porque es que realmente parece que llevas un pañal y yo tenía una pero es que la utilicé un día porque es que no la sentía nada cómoda en plan estaba súper pendiente de si se me movía o no me parece que no es tan exagerada no sé y lo guay es que después tiene este pañuelo para ponértelo en la cintura con el bikini lo voy a seguir por este que yo creo que este va a ser mi bikini favorito que llevaba un montón de tiempo queriendo pedirlo pero siempre que lo iba a hacer estaba agotado y por fin ya di con él y bueno es que este tipo de partes de abajo son las que más me gustan a mí como sientan y con las que mejor me llevo por si quiero y la parte de arriba se lleva un montón ahora que ya tengo algún bikini de este estilo del otro hold de shin a ver sí que es verdad que es un poco enrevesado de poner porque te tienes que ajustar bien pero una vez que ya te los ha gustado pues genial entonces por delante es así en plan los dos triángulos con las cuerdas aquí después las tiras se regulan y la tira de adelante es la misma que la de detrás entonces si tiras de atrás pues adelante se ven más frito y si no pues te lo sueltas entonces genial y como sabía que me iba a gustar mucho este me lo pedí en más estampado es que ahora os enseño y la parte de abajo es esta que es que yo sé que si utilizo como de una parte de abajo me acabo poniendo ese bikini mil veces más que otros por mucho que en sí el estampado de la forma de que me guste más porque me condiciona mucho de estar a gusto con la parte de abajo o el verme bien y estas son las típicas bravas de bikini que a mí me encanta como sientan y sobre todo cuando te la puedes ajustar de los costados me parece maravilloso y el estampado es así entonces me pedí el mismo en más estampados que ahora os enseño el primero fue un poco atrevido porque yo no sabía si me iba a gustar o no pero bueno la verdad es que me gusta bastante este es el estampado así como con tonos rosas más claritos y más oscuritos y con mariposas la parte de arriba es igual que la otra y la parte de abajo también después es que yo no sé cómo pero en mis holds de bikini y tal como que nunca falla un bikini de leopardo así que bueno este año he vuelto a caer que en realidad no es que me gusta el leopardo no sé por qué lo pido pero es que luego lo acabo llevando la verdad cuando es un leopardo así que no es muy exagerado me gusta porque no me parece choni en plan ya cuando ves el leopardo pues más marrón o más grande pues como que no me gusta es así y la parte de arriba lo mismo y la de abajo también vale el estampado de este me parece brutal me parece como un estampado típico de Hawái bueno que yo lo digo como si hubiera estado alguna vez en Hawái pero no no es el caso las tiras sí que son más finitas que las otras pero básicamente cumplan la misma función en plan la idea es la misma la parte de arriba es así y la de abajo así el siguiente es este la parte de arriba es así triangular y bueno es que yo veis que por forma de bikinis la verdad es que tiro por bikinis bastante básicos porque es que con los bikinis triangulares o este triángulo que es el que se está llevando este año estoy como mucho más tranquila y más cómoda entonces eso y el verde la verdad es que me parece precioso es un verde lima verde como no la braga es braga pañal entonces yo esto es que el bikini en sí me encanta pero es que ya la braga es que viéndola así yo no sé si lo voy a llevar la verdad me lo tendré que probar a ver cómo me queda este bikini de verdad que no me lo quería pedir ¿vale? no me lo quería pedir y ahora os conto por qué ¿vale? yo creo que es el bikini no sé si el que más pero de los que más me gustan pero es que lo tiene mi amiga Carmen malices Carmen yo ya lo siento por haberte copiado el bikini pero es que de verdad que no me lo quería pedir pero es que es lo que más me gustaba y dije mira pues se lo copio y es un bikini rojo que es que yo ahora sí pero no tenía bikinis rojos y la parte de arriba es la típica básica de triángulo y el estampado es que es precioso en sí es un bikini súper sencillo como veis pues triángulo básico y después la parte de abajo también es la típica pero es que además después tiene el pañuelo este para la cintura que es que la tela es preciosa así como el primer pañuelo que os he enseñado en la tela de bikini este es pañuelo pañuelo y ya es que no solo para la cintura sino que es que para la cabida así como una bandana creo que se llama pues es que me parece ideal vale ya solo quedan dos empiezo por este es un bikini básico pero es el típico que lo tienes ahí un poco como un colchón en plan si no te gustan los que tienes sabes que un bikini básico te va a salvar de cualquier ocasión así que la parte de arriba es así súper sencillita y el estampado azul marino con florecitas blancas y la parte de abajo es así que en realidad son las típicas que es que si te quedan bien son las que acabas utilizando todos los días y ya la última prenda en plan no es que quisiera que llegara la última pero es que estoy ya muerta no sabéis lo que cansa grabar un vídeo bueno este bikini es que también es súper pinterest vale yo es que lo siento pero es que paso mucho lo siento pero es que paso mucho de mi tiempo en pinterest vale como podéis ver y es que el estampado es que no me digáis que el estampado no es súper pinterest es que no me podéis decir que no bueno la parte de arriba es esta en plan también súper sencillita pues en plan triángulo y tiras y la parte de abajo así en plan una brasileña normal con tiras más finitas en los costados y bueno por fin ya os he enseñado todas las prendas tenía muchísimas ganas de hacerlo y espero que os hayan encantado y que os haya inspirado de alguna manera pues para coger alguna idea a la hora de decir y tal y la verdad es que estoy encantada y súper emocionada yo creo que se me nota un montón que me gusta un montón todo y espero que a vosotros también y nada que si me queréis dejar ideas de los vídeos que queréis ver ahora o tal porque es que luego ya sabemos que ya al curso y desaparezco por aquí durante una temporada así que no sé que si queréis que grabe algún vídeo en concreto aprovechad para decírmelo que yo de verdad cumplo vuestros deseos así que o al menos lo intento muchísimas gracias por verme espero que estéis disfrutando del verano y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo en el próximo vídeo